La Contraloría General de la República estuvo en la mesa de trabajo entre la comunidad y la empresa de servicios públicos en Serpa y el contratista del contrato de la vía El Coliseo Cubierto y la Embajada en el municipio de Arauca. El contratista tiene que culminar los trabajos. Bueno, primeramente tengo que hacer claridad que este contrato viene siendo objeto ya de intervención por parte de la Contraloría en el sentido de reunirse con la gerente de Serpa y hacer mesas de trabajo donde hemos invitado formalmente al contratista, pero él, como ustedes acaban de ver, ha hecho caso omiso en asistir. Hablo del representante legal de la firma. Hoy envió a sus trabajadores, pero sin facultades para adquirir dichos compromisos. Sin embargo, se dejaron plasmadas algunos que esperamos sean refrentadas por él. El delegado departamental de la Contraloría General de la República, José Vladimir Manceras, entregó las conclusiones de la mesa de trabajo. En conclusión, queda claro que el contrato tiene que reiniciarse a la mayor brevedad posible. Fijamos fecha para el día jueves a las 10 de la mañana en este mismo sitio, con el fin de verificar que ya exista el acta de inicio y el cronograma de ejecución de la obra que dura aproximadamente 20 días, lo que es levantar la actual capa y volver a instalar el material. El funcionario dijo que los trabajos realizados por el contratista en este sector fallaron y en varias partes se hundió los reparcheos que hizo. Pues lo que se observa es que falló los trabajos que hizo y vemos que hay hundimiento en varios sectores de lo que él colocó el asfalto. Eso implica que los trabajos quedaron mal hechos y no necesita uno ser un ingeniero experto para poder detectar tal irregularidades. De igual manera, quiero dejar claro que la intervención de la Contraloría en estos espacios es precisamente apoyar el llamado de la comunidad de la Debría Ciudadana para que estos tratos que están en ejecución corrijan, se corrijan y lleguen a feliz término sin perjudicar a la comunidad como ha sucedido. Otra de las fallas del contratista es que no hizo las respectivas señalizaciones y allí se han presentado varios accidentes. Debido a esa falta de señalización, a esas obras mal hechas, han producido accidentes que hoy tienen lesionados a muchas personas de aquí del sector. Contralor, ¿este contrato ya fue finalizado o no ha sido liquidado o está en proceso? Según los antecedentes que nos dan hoy del contrato, el contrato todavía está en ejecución. Por eso, el contratista tiene la oportunidad que durante la ejecución corrija sus errores y subsane y enmiende y deje realmente el contrato tal como está plasmado en el mismo. Mancera dijo que la Contraloría General de la República iniciará varias acciones si el contratista no finaliza el contrato en este tramo. Hay varias acciones. La primera, la potestad la tiene la administración de Encerpa, porque es un contrato que está en ejecución, que tiene unas obligaciones contractuales y que existen unas cláusulas claras para hacer culminar a que el contratista cumpla a través de sanciones, de incumplimiento, hacer efectivas las garantías contractuales. Eso sería un espacio. El otro espacio es que si el contratista no cumple efectivamente, estaríamos de pronto hablando de un posible detrimento patrimonial y la Contraloría accionaría iniciando su proceso de responsabilidad fiscal para conllevar a ser responsables a aquellas personas que hicieron una mala gestión fiscal. Y tercero, no olvidemos que el contratista cuando administra recursos públicos, igual el interventor y los funcionarios públicos encargados de vigilarlos, tienen que actuar conforme a la ley o so pena incurrir en faltas disciplinarias. Entonces tenemos tres situaciones con las cuales hay herramientas jurídicas por parte del Estado para poder culminar que esta obra se ejecuta de la mejor manera. Este jueves nuevamente se realizará una mesa de trabajo para dar la apertura del acta de inicio del contrato y tendrá 20 días para realizar los trabajos faltantes.